¿Qué fue lo que te dije, Atif? ¿Qué fue lo que te dije, Atif? Limpia esto ahora. ¿Cómo ibas a ver que esto pasaría? Previniéndolo. ¡Se previene! Has trabajado conmigo durante años. Deberías saber que a todos en esta casa les falta un tornillo. ¡Ya lo sabes! Iba a ir a la corte a entregarles ese papel. ¿Por qué se lo dieron a ella? Estamos en un mal momento. ¿Ellas se asustaron y huyeron? ¡Qué vergüenza! ¡Maldición!